La autoridad investigadora de la Comisión Federal de Competencia Económica publicó en su portal de internet y en el diario oficial de la federación el extracto del acuerdo para el inicio de una investigación a fin de determinar la probable existencia de barreras a la competencia y libre concurrencia en el mercado de la producción, distribución y comercialización de semilla y grano de cebada maltera utilizados para la producción de cerveza. Lo anterior, debido a que a dicha autoridad encontró que existen elementos para suponer que no hay condiciones de competencia efectiva en el mercado investigado. Se consideran barreras a la competencia y libre concurrencia cualquier característica estructural del mercado, así como los hechos o actos de agentes económicos que tengan por objeto impedir el acceso de competidores, que limitan su capacidad para competir o distorsionan el proceso de competencia. También no son las disposiciones jurídicas de cualquier orden de gobierno cuando indebidamente impidan o distorsionan dicho proceso de competencia. En el extracto, la autoridad investigadora precisa que el acuerdo solo se refiere al inicio de un procedimiento indagatorio en el que aún no se han identificado las restricciones del funcionamiento eficiente del mercado investigado. No prejuzga sobre las probables barreras de la competencia ni sobre las medidas correctivas que en su caso podrían imponerse. Para el desarrollo de esta indagatoria, la autoridad investigadora tiene entre 30 y 120 días hábiles contados a partir de la publicación del extracto, el cual puede ser ampliado hasta en dos ocasiones. La Ley Federal de Competencia Económica establece que concluyó los procedimientos de ley previstos para este tipo de investigaciones y si existen elementos para determinar que no hay condiciones de competencia efectiva, el Pleno de la COFESE podrá resolver, según sea el caso, con recomendaciones para las autoridades públicas cuando haya disposiciones jurídicas que indebidamente impidan o distorsionen la competencia y libre concurrencia u ordenen al agente económico que corresponde a la eliminación de la barrera que afecte indebidamente el proceso de competencia. La COFESE también podrá ordenar la desincorporación de activos, derechos, partes sociales o acciones del agente económico involucrado en las proporciones necesarias para eliminar los efectos anticompetitivos, siempre y cuando otras medidas correctivas no sean suficientes para solucionar el problema de competencia identificado.